Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, yo soy Alicia Green y estamos en su noticiero a primera hora de Notibus para Factor 24. El día de hoy está con nosotros el empresario José Andrés Martínez Hernández, pues quien tiene un estacionamiento ubicado en la calle de Tujano, llamado San Antonio. Buenos días José Andrés, buenos días José Andrés, platícanos, ¿qué es lo que está sucediendo ahí en tu negocio? Bueno, pues ya te habían clausurado el negocio y bueno, ahora te permitieron abrirlo, vas a realizar tus pagos, no te permiten ya, o sea, los pagas y ahora te dicen que vayas a recoger tu dinero. Pedro, ¿qué es lo que está sucediendo en lo que es el municipio, en la tesorería del municipio de la ciudad? ¿Por qué estás teniendo este tipo de problemas? Cuéntanos, ¿cómo empezó todo esto que estás viviendo? Bueno, cuando quise ir a hacer mi continuación de operaciones, me encuentro que está bloqueada la cuenta. Entonces yo les pregunto el motivo por el cual tengo bloqueada y nadie me dice por qué razón. Ya después me voy y busco a la persona más arriba del que está en recaudación y me dice que no puedo hacer el pago porque están bloqueadas las cuentas. Yo les digo, bueno, ¿por qué? Dame una explicación por la cual, ¿no? Dice, no te la puedo decir, lo único que te puedo decir es que en el trienio pasado era otra administración, en este trienio estamos nosotros. Y ahorita, si tú abriste en la ventanilla donde hubo una regularización, regularización de comerciantes establecidos, entonces, en ese entonces, las personas que estaban como administración agarraron y se llevaron las arcas llenas. Tú ahora tienes que hacer un nuevo uso de suelo para que podamos hacer tu continuación de operaciones. Digo, pero yo no tengo la culpa de que en ese entonces las arcas se las hayan llevado. Ustedes debieron haber hecho auditoría a las personas que estuvieron anteriormente, para que después nosotros tranquilamente llegáramos y haciéramos nuestra continuación de operaciones. No entiendo el motivo por el cual, ¿no? Y bueno, pero me decías que ya te habían clausurado tu negocio en una ocasión, esto en Semana Santa, me decías. En Semana Santa fue cuando llegaron unos inspectores algo prepotentes, en el cual yo les dije, ¿por qué no me notifican antes de la clausura? Porque legalmente yo tengo que defenderme. Entonces, dime, ¿cómo quieres venirme a clausurar si no me notificas con anterioridad? Entonces, él me dice, es que son órdenes del jefe. Bueno, ¿quién es el jefe, no? Porque tú nada más son órdenes del jefe. No te lo puedo decir, nada más son órdenes del jefe. Bueno, vamos a hacer una cosa, ¿por qué no empiezas de la otra calle y terminas con lo mío? Porque no soy el único estacionamiento sobre esta cuadra. Empecemos de aquel lado, ¿no? Es que primero vamos contigo. Digo, es que ahí hay dolor, ¿no? Entonces, no te entiendo por qué te enfadas conmigo, cuando yo no tengo por qué, este, pues verme en esta situación. Más ahorita que acabo de operarme, tengo ocho días de operación, y tú vienes a, realmente a molestarme mis intereses, ¿no? Tengo mis intereses porque yo vivo de esto, del estacionamiento. Ahora bien, dime con qué me tengo de entender en el municipio, para que yo vaya yo, pues con el jefe de inspectores, me dice, ¿no? De vía pública. Bueno, pues me voy y me traslado allá. Cuando hablo con Samuel Estudillo, que me habló muy prepotente, me dice, tú no eres el único que está en este problema. Así como tú, hay miles. Pero me habló con una forma un poco prepotente. Yo le dije, ¿por qué no me notificaste antes? Es que yo no tengo por qué hacerlo. Aquí el que da la última orden soy yo. Y así se debe de ser. Y hazle como quieras, no vas a conseguir nada. Ahora bien, yo cuando regreso al estacionamiento, me encuentro que ya hasta un candado le habían puesto a la puerta, con gente adentro. Clientes que tenía yo, otras personitas que iban por unas cosas que habían guardado ahí. Sí, en fin, no sé con qué finalidad me cerraron y me pusieron el candado. Aparte de que ellos mismos me cortaron los sellos de clausura, los mismos inspectores. No entiendo a qué se deba todo eso. Y bueno, ya te habían clausurado y ellos mismos violaron los sellos. Y bueno, pero con esto tenías que hacer un pago, digamos como una multa, para que tú pudieras continuar tus labores. ¿Qué pasó? Efectivamente, yo me presenté a las autoridades fiscales recaudatorias para que me hicieran una cuenta, porque yo lo que quería era estar en rela con la autoridad, en el cual ellos me presentan nada más los pagos que tengo que hacer, de barrido, de luz, en fin, todo lo que ellos me estaban. Pero nunca encontré de la clausura. Bueno, entonces yo me voy después, bueno, ¿qué está sucediendo? Entonces, ¿qué debieron haber hecho? ¿Tenía yo que llegar con algún funcionario público para negociar la clausura? No entiendo por qué razón. No apareció en ese legajo, ¿no? Yo ya hice todos mis pagos correspondientes, 2011, 2012, y los tengo precisamente ya registrados en mi denuncia. Bueno, tú ya realizaste estos pagos de 2011, 2012, y bueno, para que sepa el auditorio lo que has ido realizando, ya que realizaste, dices que, ¿qué pasó después de que realizaste estos pagos? ¿Por qué esta inconformidad ahora? Ahora me encuentro con el señor Fernando Félix Climaco, que es el tesorero municipal, me dice que no puede recibirme el pago, que pase yo por mi dinero, porque no me lo puede admitir, y que haga yo un nuevo uso de suelo. No entiendo por qué razón ahora. Cuando yo estoy tratando de que se haga el pago como es, ya hice el 2011, 2012, vuelvo a repetir, y él me dice que no me lo voy a admitir por ningún motivo. El cual todavía me pone, me mandó un oficio que pase yo a recogerlo. Cuando yo ya no tengo por qué recogerlo, porque yo hice mi pago correspondiente. Bien, y bueno, ya que sucedió todo esto, ¿a quién acudiste? ¿Qué hiciste ya ahora que tienes este problema, que no te quieren devolver el pago, que ya te habían clausurado el negocio, que a todas luces, pues, se ve que te quieren clausurar el negocio, y bueno, pues, ¿qué has hecho? ¿Qué otro paso has dado? ¿A quién acudí? Acudí a Derechos Humanos, para que así me respaldaran legalmente, y me reabriera mi negocio. Y así fue, reabrí el negocio, y ahora me encuentro, con ese problemita de que tenga que yo quiera recoger mi dinero, bueno, el dinero ahora del municipio, porque ahora ya no es mío, ¿no? Ya lo entregué. Bueno, ahorita lo que me he concretado, a hacerlo todo legalmente, bajo la ley, para no salirme del margen de que estoy incurriendo en algún delito. Entonces, lo que hice fue hacer una denuncia, y dársela contra la ley del municipio, del honorario del ayuntamiento. Entonces, a ellos se los mostré, más bien les entregué, para que me hicieran el favor, de que le dieran prioridad a mi asunto, y lo antes posible me resolvieran, ¿no? El cual he estado esperando, y hasta ahorita no he recibido respuesta alguna. Bien, pues es lamentable la situación que está viviendo este empresario de aquí, de la ciudad. Pues, desafortunadamente, estos últimos meses hemos visto en la ciudad, hemos vivido, pues las marchas, los plantones que ha hecho el Magisterio, diversas manifestaciones, no nada más de profesores, sino de diferentes organizaciones, y que han afectado la economía de la ciudad, y que lamentablemente, ahorita que los empresarios empiezan a recuperar un poquito de lo que han perdido estos meses, bueno, pues se den este tipo de situaciones que están dañando la economía de las familias oaxaqueñas. Ponemos amable auditorio a su consideración lo que está ocurriendo, porque es de lamentar que las autoridades del municipio o de la ciudad, pues estén bloqueando a los empresarios que quieren trabajar en sus actividades, y bueno, ojalá, y llegue a buen término esta situación que vive nuestro amigo José Andrés Martínez Hernández, quien es empresario y tiene un estacionamiento aquí en lo que es el primer cuadro de la ciudad, en la calle de Trujano, y bueno, esperamos que el municipio de Oaxaca de Juárez le permita continuar con sus labores, que no le sigan bloqueando sus actividades para que él, como muchos empresarios que están en esta situación, puedan recuperar mucho, un poquito de lo mucho que han perdido. Amable auditorio, aquí estamos con este empresario, José Andrés Martínez Hernández, José, algo más que nos quieras decir, algo más que te esté sucediendo que se te haya escapado, algo que le quieras decir a la ciudadanía que te escucha. Pues que realmente no tengo nada en contra del presidente municipal, sino nada más que sepa escoger a su administración, porque realmente a veces es cosa de que tome un poquito nada más de atención hacia ellos para que pueda llevar bien su administración, porque a veces por unos cuantos se mancha uno y realmente no va por ahí. Bueno, pues les agradecemos a Amable Auditorio que nos hayan permitido llevar esta denuncia que nos hace José Andrés Martínez Hernández para pues que ustedes estén enterados de lo que está ocurriendo en el municipio con estos funcionarios que pues yo creo que el presidente municipal no está enterado de lo que está ocurriendo porque lamentablemente él pues a lo mejor quisiera trabajar y permitir que los empresarios trabajen normalmente pero bueno a veces muchos funcionarios hacen de la suya sin que él esté enterado por eso pues hacemos del conocimiento del presidente municipal para que tome cartas en el asunto y bueno a usted Amable Auditorio también le hacemos de su conocimiento para que esté enterado de lo que está ocurriendo aquí en nuestra ciudad les agradezco mucho que nos hayan permitido estar con ustedes buenos días Música 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 Gracias por ver el video.